El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Mario Barzallo, presentó hoy en la Fiscalía de la SOAI una denuncia por acto de terrorismo contra los responsables de colocar una manguera con agua en la parte alta del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, que habría agravado los deslizamientos de la vía. El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas llegó aparentemente con todas las pruebas a la Fiscalía de la SOAI y con la acusación directa contra varios supuestos responsables. Nosotros vamos a denunciar como un acto terrorista, porque es un acto terrorista, es un acto vandálico, que pone en riesgo a todo el sector y también a la infraestructura de la red vía estatal. Incluso la acusación es por la colocación de explosivos sin el respaldo técnico. El objetivo es sancionar a los responsables y evitar que esto se repita. Se ha venido rociando gran cantidad de agua sobre la parte alta del talud para incentivar el deslizamiento y incentivar que baje gran cantidad de volumen hacia la parte de la mesa vial. Primero, poniendo en riesgo a la ciudadanía, segundo, a la maquinaria y operadores de METOV, y también podría complicar la mesa vial, porque si un gran volumen llega a caer, se nos desprende la mesa vial y ahí sí el arreglo puede durar muchísimo tiempo. Creemos que estos actos tienen que ser denunciados. El día jueves fue agredido uno de mis operadores, uno de mis inspectores, el día viernes, uno de mis inspectores le sustrajeron su teléfono celular, recibió varios golpes. Asimismo, indicó que en los próximos días empezarán los trabajos para una solución definitiva que costaría alrededor de 6 millones de dólares. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.